Canadá reduce el número de inmigrantes en los próximos dos años, pero no está cerrando las puertas. El primer ministro de inmigración, así con el equipo del ministro Mac Miller, acaban de anunciar que van a hacer una reducción de inmigrantes. Y en este momento vamos a revisar por qué lo hacen, a quién va a afectar y sobre todo qué soluciones podría haber para aquellos que quieren ese proyecto o que están en Canadá para ser residentes permanentes. Quiero explicarles que todo inició con la pandemia, así es, entre el 2020 y 2023. Una gran demanda de trabajadores y de estudiantes, pues siempre el gobierno dice los inmigrantes van a hacer la economía y el desarrollo de este país, lo que hizo cálculos y dice necesitamos medio millón de personas que nos vengan aquí a hacer el soporte cada año. Y para ello, pues bueno, casi 800 mil trabajadores, 700 mil ciudades internacionales. ¿Y qué es lo que pasó después? Lo que pasa es que una gran cantidad de personas que llegaron, pues hubo un problema de infraestructura. Efectivamente, en este caso no es porque los inmigrantes vengan y no ponen a la economía, sino porque no hubo ese mismo ritmo de seguimiento hacia poder lograr ese desarrollo. Y el primer ministro así lo dijo el día de ayer. La decisión de poder dar tiempo a las comunidades, a la infraestructura, para adaptarse es por eso que estamos reduciendo la inmigración. Porque sabemos bien que la inmigración sigue siendo la clave para el desarrollo económico a largo plazo. Por esa razón se toman esas decisiones. Pero veamos claramente cómo se refleja. Aquí somos 41 millones de personas en Canadá. Y según la ley no podemos ser más arriba de 6.5 de las personas que estén llegando a Canadá y que puedan ser residuos permanentes. Es decir, que visas temporales en este año se recibieron cerca de 2.665.000 personas. Muchas personas que todas ellas necesitan servicios y apoyo. El plan cual es reducirlo al 5%. Es decir, de aquí al 2027 solo se recibirán en visas temporales 2.050 personas. Es decir, yo tuve la labor con el equipo y un servidor de analizar el día de ayer todas las cifras. Y efectivamente, en la cuestión de las cifras que nos dio el gobierno, es una reducción del 23%. Eso significa que va a haber en realidad una disminución de 615.000 personas. Es decir, va a haber ahora sí una reducción de la infraestructura en la cuestión de casas de 615.000 menos solicitudes para habitación. Cerca de un poquito más de medio millón personas que no van a necesitar servicios médicos, servicios educativos. Es por eso que se está haciendo ese tipo de reducción. Vamos a ver por partes cómo se afecta en cada sector a estas personas que por primera vez en la historia se presenta un plan de inmigración donde se toman en cuenta no solamente las personas que van a ser residentes permanentes para el desarrollo económico, sino también las personas que vienen con cuestiones de visa temporal. Porque eso también hace un peso importante en la infraestructura de este país. En cuestión de los trabajadores temporales, aquí el gobierno está diciendo que para el 2024 se recibieron entre estudiantes y trabajadores cerca de 800.000 personas. Para el 2025 y 2026 se va a reducir 152.000 personas. Es decir, va a haber en este caso 152.000 nuevas situaciones de visas temporales que no se van a dar ni se van a permitir. Es decir, que todo esto va a haber una reducción clara. ¿Cómo va a hacerse esa reducción? Bueno, lo más importante. En primer lugar, va a haber una disminución en la transición de trabajadores temporales hacia residentes. No va a ser fácil ahora que todas las personas que trabajen se conviertan a residentes permanentes. Es decir, va a haber menos autorizaciones de trabajadores en todas las áreas, excepto en las áreas en demanda. Asimismo, va a haber una disminución. Sobre todo, va a ser tocado y afectado todos los trabajadores de bajos salarios y en sectores que no son críticos. Va a haber también una mayor exigencia para los empleadores para que estén forzados a que no recurran fácilmente a la mano de obra extranjera, sino que también hagan soluciones e innovaciones para poder seguir creciendo en estas empresas que están ya establecidas en Canadá. También va a haber trabajos, sobre todo autorizaciones, en zonas donde no haya mucho desempleo. En pocas palabras, en todos los centros urbanos de Canadá va a haber una restricción mayor, a excepción de las personas que están en zonas urbanas que están fuera de los centros metropolitanos aquí en Canadá. ¿Cómo vamos a dividirlo por partes? La cuestión de los estudiantes internacionales, vemos claramente las cifras que les tenemos a ustedes. En el 2024 hubo 485 mil estudiantes que estaban aplicando para la cuestión de algunos programas en particular y al 2027 está esperando de reducir a 92 mil 150. Es decir, que 92 mil 150 estudiantes no van a recibir un permiso de estudio. ¿Cómo lo va a hacer para que no lleguen estos estudiantes internacionales? Igualmente, va a haber una restricción de que los estudiantes cuando pasan a residencia va a haber más restricciones. Pero, ¿qué está haciendo ya? Hay limitaciones de visas de estudiantes. Este año fue, desde el año pasado y este año, comenzaron a haber autorizaciones de las provincias en la cual tienen una cuota. Esta cuota, este cupo, solamente es para ciertas provincias. También los permisos de trabajo para los cónyuges comenzaron a restringirse. Restricciones ahora que están anunciando para el permiso posgraduado. Para el primero de noviembre, los estudios de ciertas carreras serán solo en demanda. Y también están pidiendo mayores exigencias lingüísticas. Bueno, en este caso es la forma que el gobierno está cerrando para poder disminuir ese número de estudiantes internacionales. Ahora veamos cuál es la visión del ministro de inmigración, del señor Mac Miller, y dice claramente, un estudiante y un trabajador temporal son personas que al final de su visa deben de regresar a su país. Solo aquellos trabajadores, solo aquellos estudiantes altamente calificados que cumplen los criterios y las necesidades económicas del Canadá tendrán la oportunidad de ser seleccionados para la residencia permanente. Bien, esto ya nos da una pauta clara en la cual cómo va a ser esa situación de esa distribución. Algo que les quiero decir, que sí es sorprendente y que va a ir en aumento, es que todas las personas que tengan un nivel de francés y que quieran aplicar para la residencia permanente o que vengan en sectores específicos y que hablen francés va a favorecer siempre esto. De hecho, la aumentación va a ser al 10%, algo inédito realmente. En la realidad, al día de hoy, les quiero decir que están llegando apenas al 5%. Van a duplicar el número de personas que tengan el conocimiento o la habilidad de francés para trabajar o para estudiar. Ahora hablemos de los residentes permanentes. ¿Cómo se va a manejar esta situación? En el 2024, el gobierno recibió casi 485 mil. Al inicio les dije que quería medio millón, pero el gobierno dice, no voy a continuar con esas metas, vamos a bajarlas y vamos a llegar hasta 380 mil nuevas residencias permanentes. Es decir, van a haber menos de 105 mil residencias permanentes que se van a emitir de aquí al 2027. Ahora, ¿cómo van a hacer esa disminución? Aquí nos queda claro. Van a ser subir los criterios de admisibilidad para la residencia con los puntos. Es decir, va a haber mayor selección tanto de las provincias como el gobierno federal. De hecho, ya por ejemplo, en Vancouver o en Colombia Británica, si alguien estudia mismo hasta una maestría o un doctorado, no va a ser automático el pasar de estudiante a trabajador. Va a ser, depende el estudio que tenga, la experiencia de trabajo, depende de la zona. Si estás en Vancouver, no es lo mismo si estás fuera de la gran zona metropolitana de Vancouver. En el caso de las provincias de Quebec, también va a haber un número reducido. En este caso, la provincia de Quebec habla por la cuestión del francés. Si tienes francés, te vas a dar la facilidad para obtener la residencia. Cada provincia tiene su estrategia para poderla ir aplicando, para poder lograr esta reducción del número de residentes temporales y que quieran pasarse a ser residentes permanentes. Además, también estábamos hablando que ya no habrá un pase automático también para los trabajadores. Es decir, que solamente de ciertas áreas, al día de hoy, por ejemplo, el gobierno está anunciando que todo el sector de la hotelería en la provincia de Quebec ya no va a estar en demanda. En otras provincias, son otros sectores que van a estar anunciando que usted escuchará que ya no va a haber esa facilidad de venir como trabajador. Nuevamente, no significa que no va a haber trabajadores. Ya veremos al final cuáles son los tips que yo le daría para que usted vaya siguiendo y trabajando para esa residencia permanente. También, solo los que tengan una formación y una experiencia de trabajo, que tengan un buen francés o inglés, que tengan una oferta de trabajo en Canadá o que tengan una aceptación provincial, son los que tendrán la mayor posibilidad de ser residentes aquí en Canadá. Ya no hay con que yo me vine y la escuela me dijo que estudiando ya iba a ser residente. No, 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 no. Eso ya claramente no existe. O que yo me venga y porque ya estoy en Canadá, ya estoy trabajando, me voy a traer a la familia, voy a ser residente. No, no, no. Tampoco va a existir. Va a existir, sí, pero dependerá de ciertos sectores y de ciertos momentos en los cuales va a ser esa selección. Bueno, pasemos a ver ahora a esas soluciones porque la restricción va a seguir siendo. Es más, el gobierno ha dicho que va a reducir el número de turistas, va a ser más exigente con los turistas. También algunos programas internacionales para el refugio, para ayuda humanitaria se van a reducir. También se van a reducir las aplicaciones hasta para los apadrinamientos, los sponsors. Se van a hacer esas reducciones importantes, pero en el fondo no se estrese. Yo en esta situación que yo he vivido durante más de 28 años cambios en inmigración, siempre hay una solución. En este caso, en estos cambios que se están viviendo al día de hoy, lo más importante es que evalúe su candidatura. Es decir, que la política siempre es una medida de ajuste entre el mercado laboral y la infraestructura al día de hoy por la situación económica. En lo que decimos en el refrán latino, soldado advertido no muere en guerra. Así es. Si usted está viniendo a Canadá y usted ya está en las trincheras trabajando con estudio, trabajo, o si usted piensa venir aquí a Canadá a meterse a la trinchera, al trabajo, al estudio, no se preocupe, no se estrese porque siempre hay buenas recomendaciones que les podemos dar. En primer lugar, la recomendación que yo les diría, con su diploma o permiso de trabajo en los sectores de alta demanda siempre estarán una área ganadora. Por ejemplo, en el sector de la salud, en el sector de la educación, en el sector de la construcción, en el sector de la industria, en los oficios, van a ser siempre unas áreas que estarán, digamos, protegidas porque son cuestiones, digamos, esenciales. Hay trabajos o estudios que no sean esenciales, no le van a dar el switch para poder hacerse la residencia permanente. Otra recomendación que daría, siempre perfeccione su inglés o también su francés. Do you need to speak en las zonas urbanas? Ya es un instinto que el gobierno dice hay lugares, hay zonas rurales o pequeñas comunidades que necesitan trabajadores y pues no lo voy a limitar, al contrario, lo voy a ayudar. Pero si se va usted a los grandes centros urbanos, posiblemente sea más difícil esa situación. También, otra cuestión importante, si se encuentra usted en Canadá, aparte de sus estudios, aparte de su trabajo, busque algunas credenciales, sus credenciales profesionales, sus credenciales de seguridad, de salud, credenciales que son documentos que le permitan ejercer esa profesión y poderla desarrollar aquí en Canadá. Y también, algo importantísimo, de dónde va a sacar esos contactos, de dónde va a poder hacer esas referencias, búsquese una red profesional de su gremio. Si usted está en la construcción, busque en el gremio de la construcción, si usted busca en el gremio de la educación, búsquelo, hágalo. No precisamente busque a la comunidad latina para que le ayude, no, no, no. Obvio que le va a ayudar para tener, claro, una buena empanadita y tener un buen abrazo y un apretón de manos para apoyarnos aquí en la comunidad solidaria que es los latinos. Sino más bien sería lograr lo que se busca es esa referencia pero profesional, esa referencia de un empleador, esa referencia de una oferta de empleo que van a ser los detallitos y la gran diferencia para que a mí me inviten para poder ser residente permanente. Entiendo muy bien que tu proyecto es estar, trabajar y realizarte en Canadá, pero te quiero decir que el camino puede cambiar, pero tu determinación y tu preparación te mantendrán en la dirección correcta. Así es que por favor no tengas miedo, Canadá no será Canadá sin los inmigrantes, sin ti y tu familia que estén acá. Así es que te vamos a dar las recomendaciones para las cuales debes irte apuntando. en primer lugar debes de pedir un consejo a un profesional, es decir, puedes ir también a preguntar al sitio oficial del sitio de inmigración Canadá o preguntar a consultores y abogados especializados canadienses. En este caso puedes tú tener una opinión de una persona profesional, puedes ir a sacar otra opinión profesional y eso te dará a ti mismo sin ser experto una cuestión clara de tu panorama porque pues cuando el río suena es porque piedras lleva, entonces ha de haber algo bueno por ahí. Así es que eso tienes que buscarlo con esos profesionales. Ahora, en este caso, por favor, no actúes y tomes decisiones con la opinión de lo que te diga la escuela, con la opinión que te diga el centro comunitario, con la opinión que te diga tu empleador, con la opinión que te digan a lo mejor que has visto en las redes sociales. No, no, por favor, tienes que actuar de acuerdo a la ley. La ley no tiene corazón y sentimiento. Si cumple las condiciones legales pues tienes que actuar sobre eso y eso solamente te lo hará un profesional en el área. Si quieres consultar, si no, bueno, tú puedes interpretarlo y hacerlo todo por eso es una cuestión de inmigración que cada vez es más prioritario, cada vez más importante que tu futuro lo pongas en opiniones de personas o en manos de profesionales. y si tú quieres a que te ayudemos tenemos un especial de 30 minutos. Puedes subir toda tu información, la analizamos y entramos para una entrevista de darte una opinión jurídica de 30 minutos. El precio regular es de 350 dólares, ahora lo tenemos en 250 dólares. Así es que, bueno, tú puedes también participar si no quieres una entrevista personalizada en cada miércoles. Activa, por favor, ahí en YouTube, en Say Canada, la cuestión de la campanita para que recibas las notificaciones en donde nosotros hacemos un Say Responde a todas tus preguntas en vivo. Y bueno, pues entonces si tú estás dispuesto a hacer este proyecto puedes hacerlo y estamos aquí para servirte y yo sé que tendrás un buen éxito en Canadá así que tienes la información adecuada. Nos vemos y bienvenido a Canadá.